Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Tras haber anunciado que no se presentarán más en los 90's Pop Tour, los cantantes alzaron su voz. Tras el comunicado enviado a través de las redes oficiales de la agrupación OB7, sus integrantes mandaron un nuevo comunicado, pero esta vez en sus redes sociales individuales, para aclarar lo sucedido. Y es que según el nuevo comunicado de sus integrantes, el director de Bobo Producciones y su compañero, o mejor dicho, excompañero Ari Boroboy, habría tomado el control absoluto de la cuenta oficial de OB7 sin avisarles. Por medio de dicha empresa, la cual es la encargada de llevar a cabo la gira en la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana, impidiéndoles así el acceso a la misma a los demás cantantes del grupo. Asimismo aseguraron haberse enterado de que no estarán en las fechas mencionadas en el comunicado con fecha del 25 de noviembre, por medio de ese escrito. Es decir, que no tenían conocimiento previo de ello. Por otra parte, anunciaron que hoy, 26 de noviembre, harán pública su postura al respecto, a través de un boletín que enviarán a los medios de comunicación. Ya anteriormente, Ari Boroboy ha tenido problemas con otros cantantes, por lo que se ha ganado la imagen de ser muy conflictivo en su trabajo. Y ahora es una pena que una relación de amistad que tenía décadas desde que eran conocidos como Onda Vaselina, se termina en un instante. Por al parecer, decisiones injustas poniéndolo económico por encima de la amistad de parte de Ari Boroboy y su empresa. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.